Muy buenas amigos, estamos en unas galerías romanas de captación que ocupan todo el término municipal casi de Carmona y también de Alcalá de Guadaira. Estoy aquí con tres personas magníficas. Estamos hablando de Juanma, arqueólogo y espeleólogo. Pepe, que es topógrafo y espeleólogo que hace las planimetrías de las cuevas. Aquí un magnífico espeleólogo Javi también y yo que no sé qué hago aquí. Porque está la cosa muy fea. Hemos recorrido cientos de metros de galerías inundadas con el agua a todos los niveles para explicaros esto. Fijaos que es una cosa que yo también acabo de descubrir. En el fondo aquí hay decenas de kilómetros de galerías impresionantes porque estamos hablando que entre todas pueden llegar a casi alcanzar los 100 kilómetros. Si algún día se llegan a topografiar todas, porque de momento está como la cuarta parte topografiada. No se sabe muy bien la misión de todas ellas. Son galerías de captación que sacan el agua de los subalveos, a veces recorren kilómetros para captarla y la sacan fuera. Unas van al escarpe directamente y eso podría tener un uso industrial. Por ejemplo, molinos para cereal o incluso regadío porque juntadas todas acaban teniendo muchos miles de litros por segundo. Tal vez metros cúbicos por segundo. O sea que los usos pueden ser tremendos. Algunas de las galerías de Alcalá de Guadaira, esas sí pueden ir a Sevilla. Puede ser el abastecimiento romano de Hispans. Las demás no está claro el destino todavía. Estos chicos llevan muchos años trabajando y les vamos a preguntar a ver qué sienten ellos o qué creen que han descubierto después de todos estos años. Juanma, arqueólogo de Carmona, que además de sus labores arqueológicas se mete en estos líos, es espeleólogo. ¿Cuánto tiempo hace que empezaste? ¿Qué crees que habéis descubierto de nuevo? ¿Tenéis claro el alcance de todo esto? Cuéntanos un poco. Bueno, realmente el comienzo, digamos, entre Ayuntamiento de Carmona y la Asociación Andaluza de Exploraciones Subterráneas fue a partir del año 2016. Previamente ya la AE, sobre todo Pepe, llevaba muchos años realizando exploraciones en las minas de los Alcores sevillanos. Realmente lo que tenemos es una obra de ingeniería extraordinaria, de ingeniería romana. Hemos conseguido datar algunas de las minas, incluso tenemos algunas en excavación, en estratigrafía arqueológica, fechadas entre época de Augusto, o sea, más o menos en torno al cambio de era, y que, bueno, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se han seguido utilizando hasta día de hoy. Digamos, un patrimonio extraordinario que está todavía en gran parte por descubrir y que, bueno, que nos anima a seguir avanzando y seguir entrando en esta... Me ha parecido ver que incluso todavía ahí, desde los pozos de registro romanos, la gente que vive arriba, se aprovecha, mete una bomba y saca agua. Claro. Ahora no se la beben, parece que es para regar o para otros usos, pero siguen aprovechándose. En muchos casos, bueno, en el caso que estamos, por ejemplo, en esta mina en concreto, fue la que abasteció la fuente pública que dio de bebé a Carmona desde mínimo el siglo XV hasta mediados del siglo XX. O sea, la importancia de esta mina fue vital para la ciudad. Pero, además, muchos de los registros, muchas de las lumbreras, como lo llamamos nosotros, han sido aprovechados históricamente por los vecinos, por los edificios que había justo encima, conventos y demás, como pozos de agua, que no era el fin original. Pero, bueno, y nosotros pensamos, además, que eso no es malo, que es algo positivo, porque si se sigue usando la mina, aunque sea de manera particular, esos propietarios, esos dueños de esas casas que tenemos encima, valorarán, digamos, querrán que se conserve, que la conservación de la mina... ...empezarán a tirar basura, que es lo que pasa muchas veces, hasta que lo ciegan. Exactamente. Fenomenal. ¿Qué vamos a pasar ahora? Es que esa es la forma que vamos a pasar. ¿Y es necesario? ¿No podemos ir por esa, que no tiene agua? Esta tiene... Quizá, dale eso a Pepe. Mirá, ve si te sirve, Pepe. Igual Pepe nos puede explicar cómo los romanos hacían la topografía para saber dónde estaban y cómo iban tan rectos. Y si no, por lo menos explícanos cómo lo haces tú, porque también es un misterio, cómo se puede hacer la topografía de una galería de captación subterránea que se prolonga a veces durante kilómetros, sí que tienes pozos de registro, pero que en este caso están cerrados muchos de ellos. ¿Cómo lo harían los romanos por aquí abajo? Cuéntanos un poco lo que se pasa. Bueno, lo que hemos podido averiguar es que los romanos excavaban pozos, excavaban las lumbreras para dirigir la mina, las lumbreras las alineaban sobre el terreno a unas distancias que normalmente son entre 30 metros, en este caso de esta mina, pero pueden disminuir hasta los 18 o 15 metros. Creemos que era por el tema de la ventilación también, porque en terrenos arcillosos hay menos ventilación y las lumbreras las encontramos mucho más cerca. Pero bueno, en definitiva lo que hemos observado siempre, aunque a veces hay un poco de cambio en la técnica, es que lo que ellos hacían es ir uniendo esas lumbreras con la galería para así llevar el rumbo que tenían que llevar. Lo que hemos visto es que normalmente eran dos equipos que excavaban en sentidos contrarios desde cada lumbrera hasta que se juntaban en un punto intermedio. Este punto se nota en la mayoría de las veces por los pequeños quiebros, por las diferencias de nivel de la altura, se ve que a veces un equipo excavaba por encima del otro y luego en el punto de unión se ve como se han corregido los rumbo y se ha nivelado el terreno, el suelo, para que el agua corriera a la pendiente que ellos querían. A veces las nivelaciones son tan extremas que las galerías llegan a tener hasta 6 metros de altura, porque han ido nivelando, 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 probablemente porque los manantiales que iban captando les obligaban a hacer esa nivelación porque estaban o más bajos o más altos. También hemos observado que a veces cuando los terrenos eran muy duros o eran muy irregulares geológicamente, las galerías son muy quebradas, muy cizaqueantes, van buscando los puntos de debilidad, las fallas, las zonas por donde mejor podían excavar y por esto vemos que a veces los trazados, entre las lumbreras, son bastante irregulares, no son líneas rectas como pasa por ejemplo en esta mina, que sería un terreno geológicamente muy bueno para ellos. En el tema nuestro de la topografía, pues lo hacemos utilizando la tecnología moderna. Llevamos aparatos láser con los que tomamos los rumbos, la dirección, la distancia, las inclinaciones de las galerías, aunque en este caso son casi inapreciables porque las galerías suelen ir a un nivel, o sea, casi horizontales, con una pendiente mínima y así vamos trazando a base de estaciones topográficas y a base de ir situando cada estación respecto a la otra, con el rumbo, la distancia, la inclinación, eso vamos metiéndolo todo en un programa informático y vamos haciendo toda esa planimetría, luego vamos añadiendo las sesiones que van cambiando, la morfología, la altura, el ancho, en fin, todo eso nos va dando datos. En el caso de las minas añadimos también los sentidos de excavación para saber cómo se excavaba la galería, o sea, nosotros vemos hacia dónde excavaban ellos, los sistemas de iluminación que también los reflejamos, la serie lucernaria, en fin, el cerramiento de pozos, la tipología de los pozos que suele ser rectangular y a veces redonda. Todos los datos posibles, exhaustivos para tener una base de datos que en un futuro se sepa lo que había. Es que sin esos datos no podemos luego elaborar un trabajo concienzudo y que nos permita saber cómo se excavó la galería, que es lo que nosotros claramente. Lo más derecho que vas a tener que pasar hoy, mira. Sí, 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 claro, es que mana por aquí, mana de una manera acojonante, míralo, mira cómo mana. Y esto ha provocado una concreción calcárea importante. Sigue por ahí, ¿eh? Toda la pared. Pero fíjate como la pared contraria está prácticamente seca, limpia, o sea, viene el agua de aquí. En la contraria se ven los golpes de pico y aquí ha engordado medio metro, increíble. Las maniobras que hay que hacer para pasar por estos sitios. Bueno, esto también tiene un perfil psicológico, ¿no? Porque además de los temas técnicos y además de los temas científicos, esto es agobiante. Yo entraba aquí y es un absoluto agobio después de estar aquí una hora y pico, no sé el tiempo que llevamos, porque se pierde el tiempo, se pierde la noción de la distancia, se pierde la noción del tiempo. Agua por aquí, luego por aquí, luego más abajo. Tú eres espeleólogo desde hace muchos años, pues cuéntanos a ver cómo se lleva eso. Bueno, nosotros... ¿Cómo se empieza con esta locura? En mi caso, pues yo he sido primero espeleólogo y después cuando conocí a Pepe y a Juanma, pues me aficioné al estudio, a la exploración de las minas. En nuestro caso, pues como estábamos acostumbrados, no nos ha sido un cambio tan importante. Sí es verdad que algunas veces, pues, traemos compañías que no están acostumbrados y es un poco un juego emocional. Tenemos que ir dándole un poquito de ayuda psicológica, de apoyo... Engañándonos miserablemente. Faltan 50 metros. 5 minutos. Faltan 100 metros que vas a ver unas tegulas romanas que han puesto asiento y tal. Oye, ¿y un kilómetro y qué no hemos llegado? ¿Y qué no hemos llegado a las galerías? De eso está hablando de este hombre, ¿no? De la cosa emocional. De la cosa emocional. Intentamos jugar un poco con los tiempos, con el desarrollo físico y emocional de las personas que nos acompañan. Vamos dando juegos tanto de distancia, ritmos de trabajo, como apoyo, descansos emocionales y físicos para la disposición de los acompañantes. Claro, si merendáis incluso dentro, se toman una cervecita, todo eso me lo han contado. Y bueno, a veces hasta dormís dentro de las galerías, que eso ya es para nota, ¿eh? Eso ya es una expedición subterránea para que todo el mundo ya no esté preparado. La verdad que aquí la sensación del tiempo no es muy diferente. Se acaban los días, se acaban las noches y la aguja desde luego no parece que no se mueve. Bueno, ya veis amigos, algunos de ustedes no van a entrar nunca en estas galerías, yo no lo voy a aconsejar tampoco, pero coste que es una aventura y sobre todo saber, desde lo que se trata en este tema, ¿no? Saber la cantidad de kilómetros, las decenas de kilómetros que llegaron con un nivel de ingeniería importantísimo a trabajar y a realizar en época romana, con la que todavía se han seguido sirviendo mucho tiempo la gente con el agua para su uso y los usos industriales que pudieron darlo, que todavía queda por dislumbrar de alguna manera y por supuesto los abastecimientos que tuvieron que hacer, que muchas de ellas son del abastecimiento de Hispalis. ¿Quién sabe si alguna para Carmona? Pero las cotas de momento no parece que hagan justicia un abastecimiento de Carmona. Es igual, traerían el agua donde estuviera para abastecer la Carmo antigua, lo mismo que la han traído en otros sitios. Eso es todo de momento, haré un capítulo con todas estas cosas enseñándoos las singularidades y las cosas que hemos grabado por aquí en medio, también las miserias, porque se nos ve aquí metidos de agua de todos los lados y por lo menos, ya que es una cosa que no está al alcance de todo el mundo, podréis disfrutarlo en vídeo. Hasta otra ocasión, amigos. Adiós.